El Tribunal de Juicio en lo Criminal, compuesto por jueces subrogantes, más precisamente por la jueza Felicita Maistegui Marcó, el doctor Alejandro Ferreto y el doctor Isidoro López, comenzaron a juzgar ayer a un profesor de educación física por el delito de abuso sexual. El hecho se remonta a hace poco más de 10 años, al 2007, donde este profesor que habría sido contratado por los padres de una joven de 14 años en ese momento para que la preparara físicamente, ya que realizaba un deporte de alta competencia, habría abusado sexualmente de la misma con tocamientos en sus partes íntimas, llevándola a un departamento que él mismo tendría y en el cual se habría producido el hecho. Los magistrados que comenzaron justamente, como decíamos anteriormente, a juzgar a este profesor de educación física esta semana, escucharon durante la presente jornada los alegatos. Allí el fiscal Fernando Ballester Vidao pidió 3 años de prisión en suspenso para este profesor de educación física por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de guarda de la alumna, con lo cual, en caso de ser condenado por el tribunal a la pena solicitada por el fiscal, no cumpliría una pena de prisión efectiva. A partir de esto, bueno, se es que también en el juicio hay una parte querellante que la ejerce el abogado Raúl Paderne, quien solicitó una pena más alta por el delito también de abuso sexual, 4 años y 6 meses de prisión. Eso sí, ya sería de cumplimiento efectivo. Mientras que el abogado defensor de este profesor de educación física, Luis Felipe Rica, pidió la absolución por el derecho de la duda hacia el imputado. Así que, justamente, en las próximas horas, este tribunal, reiteramos, compuesto por jueces subrogantes, dará a conocer el veredicto sobre si este profesor realmente es considerado culpable o no del delito de abuso sexual contra su alumna de 14 años, hecho ocurrido, justamente, hace poco más de 10 años. Gracias. 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 Gracias.